reformas explosivas esta reforma del gobierno petro con las que parece estarse jugando el todo por el todo pueden llegar a tener costos inasumibles para el estado editorial el colombiano hoy de nuevo el país pondrá sus ojos sobre el escapitorio porque el congreso de la república debe seguir dando el polémico debate de la reforma a la salud desde estas páginas ya hemos planteado lo peligroso que es este proyecto de ley toda vez que no apunta a resolver el problema de la insuficiencia de recursos y por el contrario puede crear una crisis general del sistema sobre ese punto ya es mucho lo que se ha dicho ahora queremos aprovechar la coyuntura para analizar otro inmenso interrogante y es el de los costos que puede resultar siendo explosivos tanto de esta reforma a la salud como de las otras dos reformas sociales con las que el gobierno de gustavo petro parece querer jugarse el todo por el todo en cuanto al proyecto de salud del que ha aprobado más de la mitad en la cámara aún falta el senado uno de los mayores temores que la reforma marchita en las eps y se dé excesivo poder a la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud adres que tendría que aumentar 10 veces su planta de personal de 500 a 5000 trabajadores para cumplir con las múltiples funciones que le serán asignadas esta reforma a pesar de ser una de las favoritas del presidente petro no tiene aval fiscal del ministerio de hacienda ni se sabe cuánto es su costo total a corto y largo plazo la representante de la alianza verde catering guinao pidió aplazar el debate hasta que se tenga dicho aval cómo nos vamos a atrever a cometer un acto tan temerario como aprobar una reforma al sistema de salud sin saber cuánto cuesta ni de dónde va a salir la plata y un documento que levantó polvareda que circuló cuando era ministro de hacienda a jose ante uno campo estimaba los costos fiscales del proyecto en 114 billones de pesos en una década entre 2024 y 2033 pero hasta ahora el gobierno no ha dicho la última palabra sobre el tema lo que causa la preocupación sobre el verdadero impacto en las finanzas públicas en respuesta a un derecho a petición de el colombiano el ministerio de salud indicó que sólo la sola ecuación y construcción de 2.500 centros de atención primaria salud caps costará alrededor de 6,9 billones pero falta cuantificar la totalidad de las propuestas que demandarán mayor gasto por no hablar de los efectos de la transición al nuevo sistema que puede resultar catastrófico en términos de atención en salud otro de los proyectos que ha causado revuelo en la reforma pensional en los próximos días debe comenzar la discusión en segundo debate de plenaria en senado paso fondos el gremio de las administradoras de fondos privados advierte que el proyecto podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema un concepto del ministerio de hacienda sobre el impacto fiscal de la reforma reveló que en lugar de reducir el pasivo o la deuda hacia el futuro para pagar las mensajes el proyecto la dispara en los próximos años al pasar 84,1 por ciento del producto interno bruto p y b a 126,3 por ciento entre el 2025 al año 2100 es decir un aumento del 50% de la deuda pensional que se incrementaría en la astronómica cifra de 678 billones de pesos lo que según a sus fondos hace que el sistema sea enviable y tremendamente costoso para las generaciones futuras a pesar de que esta es una reforma explosiva fiscalmente el ministerio de hacienda le dio aval al señalar que todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de proyección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo sin embargo el ministro de hacienda ricardo bonilla reconoce que como en el 2070 si 2070 empezará a caer el ahorro pensional se necesitará una nueva reforma muy optimista teniendo en cuenta que este proyecto queda corto porque no se mete con temas cruciales como el aumento en las cotizaciones ni la edad de jubilación de 57 años para mujeres y 62 para hombres una de las más bajas de américa latina no sería extrañar que un nuevo gobierno después de 2026 tenga que volver a presentar otra reforma para arreglar lo que quedó mal y falta la discusión en el congreso de la reforma laboral que como lo reconoce la ministra de trabajo florianes ramírez no es para crear nuevos puestos de trabajo sino para proteger los que existen y para darles más beneficios a los sindicatos el problema es que si no se crean nuevos enclos formales no va a disminuir la informalidad del 56 por ciento que impide que más gente cotice al sistema pensional y por ende de manera colateral tiene efectos perniciosos sobre las finanzas públicas el congreso tiene una oportunidad de oro para mejorar los proyectos del gobierno incluir algunas de las propuestas que vienen pidiendo desde diversos sectores y el ejecutivo para escuchar las voces de quienes le piden ajustes para evitar un daño no sólo a las finanzas públicas sino a todos los colombianos vamos a ver en los próximos debates impera el pragmatismo o el populismo